Mira Llego el otoño Que frío hace Ya se fue el calor Mira Ya llegó el otoño Hay nubes Pronto lloverá Mira Llego el otoño Ya que a estas hojas No ha salido el sol Mira Llego el otoño Que frío hace Ya se fue el calor Mira Ya llegó el otoño Hay nubes Pronto lloverá Mira Mira Ya llegó el otoño Hay nubes Pronto lloverá No ha salido 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 Bueno, está estupendo, eh Vaya sitio más guapo Mira, que bueno bien grande A ver A ver, venga, a ver quién escoge ¿Quién coge más? Mira ¿Qué pasa? Mira, Carmen Ay, qué bien Ay, bueno, flores también Mira A ver Mira, quita, que te la pisa Me la coja Espera Oye, la me han quitado Otra A ver, Nikita, ¿dónde? Venga, a ver cómo la pisáis Venga, entre los dos Vamos a ayudaros A la cesta y a la bolsa, venga A ver, cuántas llevamos Bueno, venga Mira Hay que buscar los castaños Buscar por el suelo, dar, pisar Y las metemos en las bolsas Venga También he cogido una yo Venga, pues a la cesta Esa es a la cesta Carmen, mira, te has visto la pierna ¿Qué te pasó? Ay, claro Porque esto es muy duro, eh Venga Muy bien A la bolsa Venga, pues guárdala en las cestas Venga, pues guárdala en las cestas Muy bien Mira, Matías, cuántas tiene, mira Muy bien, Matías A ver, perfecto Venga A la cesta Como harina Muy bien, Matías Muy bien, Rebeca Así Venga, al cesto Venga, al cesto Iván, venga, acabas de encontrar esta vellana Ya, pero esa es pequeñina No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.